Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, soy Lilian, y en el día de hoy les quiero que me acompañen a la tienda de Beals Outlet para ver todas las hermosas decoraciones que tienen para esta Navidad 2023. Como pueden ver, vamos a empezar por los cojines que están hermosos, con ese color tradicional rojo que se está utilizando bastante, o que se va a utilizar bastante en esta Navidad. Y miren que hermoso este carcetín en color dorado, que es fascinada, bien elegante, para la que van a estar decorando con este color, cuesta creo que 9 dólares. Y aquí seguimos con los cojines, ahí está la camioneta, que se usa bastante, la camioneta roja, que se utiliza bastante aquí en Estados Unidos, este tipo de decoración, yo, a mí me fascina. Y también los cojines aquí como más estilo Fahrenheit, miren, este trineo estaba sumamente hermoso, mi amor, cuesta 70 dólares. Pero está divino, yo quedé enamoradísima de este trineo, que es bastante grande. Y siguiendo con los cojines, mis amores, están estos en tono cremita o beige, con rojo que es tan divino, como pueden ver, con copos de nieve, árboles de Navidad. Si no me recuerdo, creo que los cojines están entre 20 dólares. Cada uno están sumamente hermosos, de verdad que sí, y como pueden ver, siempre el color rojo estaré nominando en esta temporada navideña 2023. Aquí están algunos cuadros, que también se me hacen bien bonitos. Este pinito, miren este, aquí con trineo, está divino. Miren los pinitos, mis amores, en color blanco. Están súper, súper elegantes. Este pinito cuesta 10 dólares y entienden esas ilusiones que ven ahí. Se me olvidó probarlo, saben que siempre me gusta estar probando las cosas cuando se puede. Pero en esta ocasión, se me olvidó. Aquí está este conocimiento, que está divino. Y mira, este si no se me olvidó probarlo. Estos verdes cuestan 13 dólares. Y este pinito, mis amores, a mí me encantó. Este trágico rosado con azul y dorado. Este reno me gustó muchísimo, pero no tenía el precio, mis amores. Intenté investigar, pero no tenía el precio. Está súper lindo, en color blanco. También me encantó. Lástima que yo por mi embarazo. Este año no estoy invirtiendo mucho en decoraciones navideñas. Así que por eso le estoy haciendo como mucho tour por la tienda. Porque ya que no voy a comprar, por lo menos veo. Voy a comprar aquí algunas cositas verdes y ya. Miren, mis amores. Estos portavasos en madera. En forma de pinito. Y en forma de calcetini. Están sumamente hermosos, mis amores. Como les estaba diciendo anteriormente. Este año por mi embarazo. No quiero estar en los caminos de dinero. Como se está gustando mucho los colores originales. Porque voy a estar utilizando el color rojo. Si es rojo. Tengo muchísimas decoraciones. Y así que tengo que comprar verde. Puede ser que utilice también el dorado. O el blanco. O el plateado. Que no había numerado. Van a ser tres colores. Miren esos caminos de tienda blanco. Están sumamente hermosos. Miren esta corona. Tradicional. Bien bonita. Como se está usando este año. Miren otro tienda, mis amores. Pero a este. Si no le vi el precio. Porque no quería estar moviendo cosas. No quería romper. Así que. No le pude ver el precio. A ese tienda. Pero aquí también les muestro alguna de las tazas. No están como tan bonitas. La que más me llevó la atención fue esta de la camionetita. Pero como pueden ver. Hay un montón de cosas también. Para la cocina, mis amores. Miren esta decoración color dorado. Que también está muy bonita. Este pinito que ven ahí en dorado. Me fascinó. Pero no tiene el precio tampoco. Aquí hay más tazas. Como pueden ver. Esa roja con el pinito se parece a. Al. Al cojín que los mostré antes. Que tiene el pinito. Y por acá. Están estos pinitos blancos. Que están bien bonitos, mis amores. Como están mirando ahí. Y este otro con luces. Este año están utilizando bastante. Lo pinito así como en cerámica. Con luces. Así que. Esa casita que hermosa. Este es tan rosado. Vean aquí. Aquí me está haciendo la habitante de corazón en rosada. De mis pocas. Este es tan rosado. Un poquito de rojo. Cuesta 7 dólares. Y ese pinito. Si ven ahí. Está sumamente hermoso. No lo enfoqué bien. Este porqué. Pero van a ver. Tiene un pajarito rojo. En la parte de acá. Está divino. No lo enfoqué. No. 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 Y estas esferas blancas, mis amores, se me hicieron bien bonitas hasta se me cayeron. Suerte que no echaron piel. Se me hicieron bien bonitas y bien elegantes estas esferas blancas. Y por acá están las coronas y como pueden ver, las coronas porque ya les mostré algunas anteriormente. Estas son en tono verde con beige y están bien bonitas. Y aquí está esta otra corona con tono verde más confundido. Pero como pueden ver, no es un verde navidad. Es un verde bien bonito, pero no es un verde navidad. Miren también aquí los azabeles en este mismo tono de la corona. Y por acá es más finito. Y vean el ángel que se le enciende las alas. Bien hermoso que está. Y miren estos serrenos en madera con sus detalles en blanco. Sumamente hermosos, mis amores. Y este, este me fascinó tan tierno, solo 13 dólares con los otros animalitos en espalda. Y como pueden ver, mis amores, en esta tienda pueden encontrar decoraciones un poco diferentes a lo que ven en las otras tiendas. Estos anillos de servilleta en forma de copo de nieve se me hicieron bien elegantes, mis amores. También están hechos con las camionetas rojas. No sé por qué no las agarré porque tengo muchas camionetas rojas para decorar. No sé cómo no se me ocurrió agarrarlas porque creo que este año las voy a utilizar. Porque como dije anteriormente, este año no voy a estar comprando muchas decoraciones navideñas porque tengo que terminar de preparar todo para el nacimiento de mi bebé. Que por cierto, nace en diciembre, si Dios lo permite. Y bueno, mis amores, aquí me voy a dejar con una muchachita. Muchas gracias por ver este video. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Gracias por ver este 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 video.